Mejor cambiemos de tema porque ya se supo cómo, cuándo y dónde terminaron Rosalía y Raúl Alejandro. ¿Cómo supiste tú eso? Ah, bueno, porque mi amiguita la periodista Leticia Requejo de Telecinco España asegura que la decisión la tomó Rosalía a finales del mes de junio, que Raúl estaba en Puerto Rico y ella, es tremenda, mira, le pidió que fuera a Barcelona y en el apartamento que compartían, ella le dio la mala noticia. Más tarde, Rosalía fue a este edificio a recoger las pertenencias de Raúl Alejandro y se las envió a mi isla del encanto. ¿Cuánto le habrá salido el envío? Eso está caro, de España a Puerto Rico. Pues sí, ha sido un envío carito, sí. Pues mira, yo lo que puedo rescatar es que si así sucedieron las cosas, qué bueno que sucedió de frente, que se reunieron allá en España. No fue por WhatsApp ni por teléfono, fue de frente. Por favor, así no se termina con nadie, ni por mensaje, ni por llamada, no, de frente las cosas, exactamente. Le dijo, Raúl, vente que tenemos que hablar unas cositas y ahí pues se dio la noticia. Ay, me sigue poniendo triste. A mí también, era una pareja que la verdad queríamos muchísimo. Sí, pero ojalá que haya sido por el bien de los dos. Gracias. 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 Gracias.